La neta el Canelo, a mí se me hace un super mega boxeador, lamentablemente en México no lo quieren tanto, pero sí es un muy buen boxeador y es muy confiable en el tema de apuestas. Yo estoy bloqueado en todos los demás casinos, si tú te metes a mis tweets, hay videos donde estoy bloqueado en Caliente, donde estoy bloqueado en B365. Normalmente los casinos te bloquean cuando están viendo que tienes una estrategia que a mediano y largo plazo te está haciendo ganar, porque si en la primera semana te va mal, tú ya debes 7 o 8 millones y no tienes para pagarlos. Entonces tú tienes que tener un colchón de millones de pesos bien brutal, la verdad. Y amigos cercanos que a lo mejor tenían su vida medianamente bien hecha y de repente ya los ves viviendo en la calle, o sea, sí me ha tocado ver esas cosas. Recibo amenazas, pero no hay una cara ni nada, pero este güey era un vato que ya lo buscaba la policía y que tenía un puesto pues importante. Es la única vez que sí sentí. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Perfecto. Pues aquí me encuentro con uno de los apostadores más famosos de México, con mi buen amigo Cristian Rey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Gus Gris. Áhrale, pues ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, estamos bien. Desde Tijuana. Estamos en Mexicali, mi gente. Sí, aquí no está haciendo tanto calor. Ah, bueno, aquí, bueno, está haciendo frío porque prendimos el aire. Es que yo apago el aire, güey. Lo apago, se trata de poner bien frío el cuarto, ya vamos a grabar o así lo apago. Ah, ok. Y nos tiene que aguantar el tiempo que dure la entrevista. Hermano, pues nuevamente gracias. Y pues me gustaría que te presentaras un poco con la gente, para los que no te conocen. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Rey. Soy un apostador. Hace muchos años inicié subiendo mis apuestas en redes sociales. Todo lo hacía totalmente gratis. Subía las apuestas únicamente por amor al arte, por decirlo de alguna manera. Y de unos años para acá me hice muy conocido por mis apuestas. Llego a un punto donde me hice tan conocido que empecé a cobrar por mis jugadas. Y es lo que actualmente hago, compartir mis apuestas a cambio de una cantidad de dinero mensualmente. Ok, ¿tienes tus grupos de apuestas? Siempre antepongo, siempre dejo muy claro que la posibilidad de perder es totalmente latente. Y siempre dejo muy claro que la posibilidad de perder es incluso mayor a la de ganar. Si la gente me quiere pagar por recibir las mismas apuestas que yo, lo pueden hacer. Pero te digo, no aseguro nada. No, de repente publicas en tu Instagram que pierdes acá de 200 baros, 100 baros. Sí, lo hago por lo mismo porque mucha gente cree que saberte vender como tipster o como apostador o como asesor de apuestas es publicar únicamente tus victorias. Pero yo creo que si empiezas a publicar también tus derrotas, también te sirve mucho como publicidad, como una muestra de transparencia y honestidad. Ok, ¿te consideras tú tipster? Así se dice, tipster o tipster. Se puede decir tipster o se puede decir asesor de apuestas. Yo lo que soy, pues es un apostador de redes sociales al igual que todos. Simplemente que a diferencia de muchos me di a conocer. Si la gente me quiere ponerle etiqueta de tipster o de asesor de apuestas, pues está bien la verdad. Pero no es como que yo la quiera esa palabra o me dé miedo. Ok, pues vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Porque ahorita, pues me he dado cuenta que se está poniendo más de moda, ¿no? Se puso mucho de moda. Te digo, cuando yo empecé, éramos 5 o 6 apostadores los que habíamos únicamente en redes sociales. Y de un tiempo para acá, cuando los youtubers, los grandes influencers de México, descubrieron que había una manera de estafar o robarle dinero a la gente, empezaron a meterse ahí. Y por eso fue que se puso de moda. Ok, bueno, empezaremos por ese tema. Supongo que mucha gente, pues te escribe, ¿no? Y la pregunta del millón es si se puede vivir de las apuestas. Es algo bien complicado. O sea, creo que es el contexto de cada persona. Si yo te tengo que decir sí o no, definitivamente te digo que no. Y las apuestas son únicamente un hobby. O si quieres tener o arriesgar para tener un ingreso extra mensualmente, lo puedes hacer. Vivir de las apuestas, claro que se puede. Así como también puedes ser jugador de la selección nacional y puedes ser presidente de México. El grado de dificultad es gigantesco, pero de que se puede, se puede. ¿Cómo empezaste en las apuestas? Yo empecé, hace mucho tiempo tenía cuentas de Twitter, muy conocidas. Las cuentas de deportes más grandes de México. Todas las usaba yo, todas las manejaba yo totalmente. Y empecé a tener campañas publicitarias con un montón de marcas. Un día contacto al casino más grande de este país para trabajar con ellos. Me dicen que sí, yo para entender un poquito la aplicación empiezo a apostar ahí. Y empiezo a subir mis tickets más que nada para entender la aplicación. Y a partir de ahí me hice un total adicto a las apuestas y así es como empecé. Ok, ¿crees que eres ludópata? No, no soy ludópata porque siempre he sabido controlarme, porque siempre he sabido manejar un bank, porque siempre he sabido la cantidad mensual que estoy dispuesto a jugar o a perder. Y eso para mí no es un ludópata. Un ludópata es alguien que no tiene un control total ni absoluto de lo que hace. A mí lo que me sirve mucho es tener mis grupos donde yo paso mis apuestas, donde doy porcentajes. Y yo me blindo de esa manera. Ok, yo si apuesto con ellos de esta forma, yo voy a jugar y respetar los mismos porcentajes al igual que ellos. A ver, vamos a hablar de eso. Yo la verdad, como te dije, yo estaba en el grupo. Creo que con Roberto Martínez hablamos de ese tema, ¿no? Ajá, sí. Porque me dijiste que te pasaron un fragmento donde habíamos mencionado. Este, de... De hecho, Roberto Martínez me... Ese día yo le hablé a Roberto Martínez, no me acuerdo para qué, y él me dijo, oye, este, hoy subimos un podcast con Gusga y ahí te mencionamos. Y me dijo, si quieres verlo, míralo. Y ya me metí. Me va a tirar mierda. Sí, yo pensé que sí. Y me metí, vi que el video duraba tres horas y me dije, no, mames, no me voy a poner a esta madre. Pero ya después vi ese video y vi la forma en la que te confundieron o en la forma en la que tú te confundiste. Y además, pues, es un espacio donde me das la libertad de explicarle a mucha gente todo el tema de las apuestas deportivas. Sí, sí. Bueno, no lo vamos a explicar esto, ah, para no marearnos. Pero con Roberto Martínez lo dije, cómo fue que pasó todo esto. Que después de eso, varios youtubers también se salieron. Sí. Que, pues, que se dieron cuenta, güey, de que, oye, la red está bien emputada. Sí, porque la verdad, o sea, ustedes lograron amasar una gran cantidad de seguidores en redes sociales gracias a su gran contenido. A su pésimo gran contenido, lo que sea. Pero para mí, todo aquel que tiene éxito, lo merece. Pues, te mencioné y todo el pedo. Y mucha gente me estaba pidiendo que grabara contigo, güey. Y quién sabe por qué. Porque, como te digo, yo no soy un influencer de crear contenido. Y sí se me hace muy curioso que constantemente me piden en diferentes podcasts. ¿De qué? Invítalo a quedar con Roberto Martínez. O para acá y aquí para allá. ¿Y tu fama? ¿Por qué crees que se dio? Se dio, te digo, porque fui uno de los pioneros. Porque fui de los primeros. Porque fui el primero que cobró en México. Porque siempre he sido muy honesto y muy transparente con mis números. Porque si me da mal lo publico. Si me da bien lo publico. Y a diferencia del 99% de los tipsters, ellos no lo hacen. Y entonces eso marca como que una diferencia con ellos. También porque soy el único apostador de todo México que publica o que juega en casinos físicos. Y eso también me da mucho prestigio. Porque actualmente ves un montón de apuestas de Photoshop en redes sociales. Y eso me desmarca del resto. Así también te han dicho que has hecho eso, ¿no? Photoshop. Pues sí te lo dicen. Y luego empiezas a subir videos de que estás apostando en la aplicación. Y luego te dicen, ok, sí, pero esto y esto. Hasta que ya si empiezas a mostrar apuestas en casinos físicos. Ya desapareces toda esa duda. Yo, como te dije, estaba en esos grupos. Pero la verdad nunca entendí exactamente cómo funcionaban las apuestas. Yo nomás miraba que apuesten aquí. Tú nomás mirabas que te depositaban a ti ya con madre. Pues sí. Bueno, o sea, pero sí jugaba. De hecho yo me metí en un grupo tuyo. O sea, no te lo sabías. ¿Sí? Sí, me estaba bien. ¿Me depositaste a mí? Sí. ¿Y me fue fatal o me fue bien? No, sí, fue bien. Ah, ¿en qué meses tú estuviste? Fue hace como un año y medio. Ah, pues no, ya no me acuerdo entonces. En diciembre. No me acuerdo, la verdad. Sí, o sea, me recomendaron. No metes a ese grupo. ¿Y tú me contactaste a mí o a alguien más? No, alguien me metió. Ah, ok. Pero también ya ves que tú tienes grupos que la gente se roba tus picks y los vende también. Ajá, reventa. Y me dijeron, ah, es que esos picks no son de él, son de fulano. Y ya pues estuve jugando ahí, güey. Ah, pues qué bueno que te fue bien. Sí fue bien, pero aunque te vaya bien, como que ya cuando lo juegas se te quitan las ganas. Yo me enfado mucho de las apuestas. Es que no te gustan los deportes. O sea, si te gustaran los deportes, como a la gran mayoría de las personas que se meten, es diferente. Cuando tú quieres ver todos los días béisbol o NFL, pues sí, es otra sensación. A ver, háblanos de eso, de cómo es apostar. ¿Cómo es apostar? ¿En qué sentido? Pues en todo, porque yo tengo el conocimiento de decir, por ejemplo, ah, te apuesto que va a ganar las chivas. Ok. Ya, pero yo no sabía que, te apuesto a que en el primer tiempo meten tantos goles o te apuesto a que van a quedar empates. O sea, no sabía que se puede apostar así también. Sí, hay muchísimos mercados en las apuestas. A ver, por ejemplo, en fútbol, ¿cómo funciona? Ok, en fútbol hay bastantes mercados. Está el mercado de quién gana, si empatan, cuántos goles hay, quién mete gol, cuántas tarjetas hay, cuántos tiros de esquina habrá en el juego. Si del minuto uno al minuto diez va a haber gol o no va a haber gol. Hay un montón de mercados. O sea, lo que tú te imagines es un mercado que existe. En cualquier deporte así es. O sea, de béisbol también, de que tantas vueltas. Sí, cuántas carreras va a haber, si tal jugador hará un cuadrangular, cuántos ponches hará el pitcher. Y obviamente entre más difícil sea la apuesta, mayor ganancia vas a obtener. Pero son apuestas muy complicadas de poder cobrar. Ok, ¿y cómo te puedes dar cuenta si va a ganar? O sea, ¿cómo le atinas, por así decirlo? Pues obviamente llevas un análisis. Ahorita estamos, ¿puedo decir fecho o algo? Sí. Estamos como a martes, yo creo que como en unos cuatro días pelea Golovkin. ¿Es martes qué? Martes... Ay, te acabo. ¿Es once? ¿Es doce? Doce de septiembre. Martes doce. O sea, en unos... El dieciséis pelea Golovkin-Canelo. Y haces obviamente todo un análisis de la pelea. No solamente es Canelo gana, porque sí. Obviamente si tú ahorita me dices el Canelo va a ganar, pues tiene mucho sentido. Pero ya cuando haces una explicación, porque tienes que tener una explicación de cada apuesta, entonces la cosa cambia. ¿Canelo por qué va a ganar? Porque va a pelear en su división, que son las 168 libras. ¿Canelo por qué va a ganar? Porque es el campeón unificado de esa división. ¿Canelo por qué va a ganar? Porque Golovkin de 160 libras por primera vez en su carrera va a subir a 168 libras. O sea, va a pelear en el peso del Canelo. ¿Canelo por qué va a ganar? Porque viene una derrota y aparte, porque cuando Canelo o Golovkin tenía 37 años, Canelo le ganó tranquilamente para mí o para mi forma de ver. Entonces, si a los 37 años le ganó en su peso, el peso de Golovkin en las 160 libras, en la división de Canelo, tres años después, con 40 años Golovkin, pues tiene muchísimas ventajas. Y obviamente así vas desglosando un montón de apuestas en un montón de partidos y ahí es donde sacas el pick. Si tú me dices que Canelo va a ganar por qué o Golovkin va a ganar por qué y no sabes, pues simplemente estás apostando a lo menos, la verdad. Ok, y lo vimos en el fútbol también. Sí, en el fútbol y en el béisbol. Y sobre todo conviene más en deportes como el béisbol, que son deportes que aunque son colectivos, terminan siendo individuales al momento de ir a batear o al momento de pichar, porque eso te arroja muchas estadísticas para poder hacer un análisis de un juego. Ok, cuando está la apuesta abierta y si tú ves que está perdiendo, que no está saliendo las cosas como tú pensabas, ¿hay chance de poderte retirar? Sí, hay chance. Obviamente, si la apuesta no va muy bien, te va a pagar mucho menos de lo que apostaste y si la apuesta a lo mejor va muy bien a lo que tú jugaste, te va a pagar un poco más de lo que tú metiste. O sea, ¿para qué? Para que te retires. Sí, para que te retires. Bueno, me hice la explicación, así analizas tú, se puede decir que eres también, ¿cómo hice? Analista, ¿cómo? Pues la verdad suena súper mamador eso, o sea, si me quieres decir sí y si no, no me quieres decir no, pero yo tengo mucho tiempo subiendo mis análisis, antes los subí a Spotify, después los empecé a subir en YouTube, tengo un canal de Telegram donde los explico. Obviamente cuando las cosas salen como tú piensas o como tú lo planeas, te ves como un genio, pero muchas veces sale totalmente lo opuesto y ahí es cuando empieza un poco la crítica. O sea, si tú haces 20 análisis de 20 juegos diferentes, posiblemente no vas a atinar los 20, de hecho es prácticamente imposible, pero quizá 10 se dan como tú pensabas y otros 10 a lo mejor no tanto, pero todavía tienes la posibilidad de ganar o perder por meras circunstancias. Siempre veo que publicas apuestas de 100 mil, de 200 mil, 500 mil pesos. Pues no siempre, pero o sea, las de 500 mil pesos no. Mi promedio de apuestas de 100 mil o 200 mil pesos, aunque mira, te voy a decir algo que nunca lo he dicho. Cuando tú ves una apuesta mía de 100 mil pesos un día y otro día, supongamos que en un mes ves 30 jugadas mías de 100 mil pesos, tú pensarás que estoy apostando 3 millones de pesos, porque es el promedio, 100, 100, 100. Pero realmente yo muchas veces puedo iniciar mi mes con, no sé, 300 mil, 500 mil pesos y con esos 300 mil, 500 mil pesos, tú puedes apostar todos los días porque a lo mejor ganas, ganas, luego pierdes, luego pierdes, luego ganas, luego ganas, pierdes. ¿Sí me entiendes? Y al final de cuentas, en todo el mes, realmente solo jugaste de tu cuenta de banco de 300 mil a 500 mil pesos. Es lo que mucha gente no entiende y por eso mucha gente como que endiosa a ciertos apostadores, sobre todo a mí, en ese caso. Ah, ¿no te gusta que te endiosen? No, no, la verdad es que no me gusta que me endiosen. ¿Por qué? No sé, porque siento que se me sobrevalora de una manera injustificada. Me gustaría que todo sea como, ok, ese güey es así, este güey apuesta tanto y eso es lo que es. Porque ahorita, por el tema de vende humos, es como que se te relaciona mucho ese tema. ¿Te consideras el apostador más famoso o el mejor? Definitivamente el más famoso. O sea, si tú ves mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, me llevo de calle a todos. A lo mejor para ti no son números extraordinarios porque lo que tú has logrado, lo que otros youtubers han logrado, pues es una cosa mucho más bestial, pero se entiende porque ustedes tienen un mercado que es desde los niños de 15 años hasta los señores de 60, 70, porque entran a ver contenido. Lo mío es algo muy de nicho y para hacer algo muy de nicho, los números que tengo, la verdad es que sí son bastante grandes y te digo, si lo comparas con cualquier otro y no me refiero a seguidores, me refiero a interacción, es una locura lo que tengo y del mejor, pues no puedo hablar porque para considerarme yo el mejor, tendría que conocer el trabajo de todos los apostadores y como no conozco el trabajo de todos los apostadores, pues simplemente no puedo hablar y decir tonterías de cosas que no me constan. Pues para la gente, así te pinta. Sí, así me pinta la gente. El mejor apostador y todo eso. Sí, sí, así dicen ellos. Sí, ¿tu rendimiento de cuánto es? Ahorita estoy teniendo un rendimiento mensual promedio de 86%, o sea, eso no te asegura que si te metes tú conmigo este mes o el siguiente vayas a ganar, solamente es mi rendimiento mensual que se ha dado en el año, pero nada más. A ver, explícalo tú, ¿cómo funcionan los grupos de apuestas para que la gente sepa? ¿Los grupos de apuestas? En general, o sea, en general. Ok, en general. Tú conoces a un tipster, este tipster tiene un grupo mensual que inicia el día 1 y termina el día 30 de cada mes. Tú a este tipster le pagas una mensualidad que puede ser desde 100 pesos, 200 o 15 mil que es mi caso. El tipster te va a pedir un bank inicial. Por ejemplo, que tú inicies el mes con 10 mil, con 15 mil, con 20 mil o con 100 mil pesos. Él durante todo ese mes te va a pasar apuestas. ¿Sabes qué? Las chivas le van a ganar por dos goles al Monterrey y apuéstale el 5% de tu bank. Y a final de mes, el tipster te muestra un control de apuestas de cómo te fue y ahí tú sabrás si te fue bien o si te fue mal o si vas a renovar o si no vas a renovar. Así es como funcionan los grupos de apuestas. Ok, pero los hacen para muchas personas, ¿no? Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Sí, lo hacen para muchas personas. Lo pueden hacer en WhatsApp o lo pueden hacer en Telegram. Depende del tipster donde se sienta más cómodo. En tu caso, ¿cuánto cobras tú la mensualidad? 15 mil pesos. ¿15 mil pesos? Sí, la verdad es bastante. Pero lo hago a propósito. ¿Y otros cobran mil pesos? O menos. Hay gente que cobra 100, 200 pesos. Sí, hay gente que cobra 100, 200 pesos. Pero yo cobro muy caro, la verdad, por un tema de mis clientes. O sea, quiero tener clientes que ganen salarios importantes. ¿Por qué? Porque no me gustaría que alguien que gana mil pesos a la semana esté apostando conmigo. Yo sé que suena bastante clasista, pero lo hago para protegerlos de alguna manera. O sea, y te lo digo con conocimiento de causa. Yo una vez decidí cobrar 500 pesos en el mes y me fue por clientes y por ingreso mucho mejor que cuando cobraba 5 mil pesos en ese entonces. Pero es que es mucha gente que se mete, que te paga mil pesos mensuales e inician a apostar con 500 o mil pesos. Y la verdad es que por más buenos números que tengas, no van a tener el rendimiento esperado o no van a recuperar nunca lo que invirtieron según ellos. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, claro que sí. Y ahorita me quedé pensando toda la explicación que me diste ahorita cuando analizas un partido. O sea, en sí todos los apostadores hacen eso. En teoría todos deberían hacer eso. En teoría. Porque es muy fácil obviamente crear una cuenta, decir que tú sabes de apuestas y decir un montón de tonterías. Y al final puede que no sepas nada de apuestas. Por ejemplo, hay muchos youtubers o muchos influencers que promocionan, que son ganancias seguras y demás. Pero si tú un día intentas hablar de deportes con ellos, seguramente no van a salir de... Pero normalmente los youtubers que atienen sus grupos de apuestas, hay un tipster que es o sea, graban la pantalla del teléfono. Es que el problema... Dicen aquí, vamos a posarle aquí al caliente. El problema es que no lo explican y no lo dicen. Y también el problema es que no dicen cuál es el tipster. O sea, porque ¿quién me garantiza que realmente detrás de eso hay un tipster? ¿Quién me garantiza que no eres tú? Por ejemplo, ese es el problema. O sea, si tú le pones una cara o un nombre a alguien, es como, ah, ok, tengo la seguridad que es él. Y todo el problema va contra él. Pero el tipster... El youtuber es como que no explica nada de eso. Y como hay gente que no está empapada en el tema, pues no lo entiende. Ok, ¿tú cómo lo haces? ¿Te grabas a ti? ¿Grabas la pantalla? ¿Lo haces con tu voz o nada más pones ahí? Aposté tanto, captura de pantalla. Ah, ¿para los grupos, para pasar las apuestas? Para tus grupos. Normalmente, no, únicamente paso la apuesta y ya. Ya. Si ellos me quieren pedir una explicación, con todo el derecho me la pueden pedir por WhatsApp, o sea, de manera personal y yo se las doy sin ningún problema. Ah, pues a mí, cuando estaba en el grupo ese, o sea, entonces no era tu grupo. Era una copia de tu grupo. Seguramente. Es un grupo que está en... O sea, es un güey que hizo un grupo que está en tu grupo. El problema con eso es que cuando los detecto y los saco, la gente que les pagó a los revendedores se quedan sin pics. ¿Pero cómo los detectas? Pues hay muchas formas. Hay veces que yo paso pics a ciertas horas, a ciertas personas, cuando más o menos veo que puede ser él y de repente un pic que solamente se le ha pasado a una persona y ya lo está circulando por todos lados y es como, ah, ok, fue él. Así es como los voy detectando. O cuando reenvían por equivocación el pic, me lo reenvían a mí y es como, ah, ok, este güey está reenviando mis apuestas. Así es como los detecto. Y hay mucha otra gente que según revende mis apuestas y no son mis apuestas, o sea, son apuestas que ellos mismos están diciendo que son mías, pero no son mías. Entonces ahí está el problema, ¿no? El problema es confiar en alguien que revende pics, o sea, ¿qué calidad moral puede tener esa persona? Entonces, ¿por qué le estás pagando? Es lo mismo que hacen hoy en día con las chavas de OnlyFans, ¿no? No sé qué hacen. No, no, a ver, dime. Pues eso, o sea, cuando yo me suscribo a tu OnlyFans, veo tu contenido exclusivo, captura de pantalla, captura de pantalla, me roban todas tus fotos, hago un grupo que se llama las fotos calientes de Christian Rey. Y no sé, si allá te cobran mil pesos, yo te cobro aquí cien. Y entonces me pagas los cien a mí, estás en el grupo de Telegram y yo le mando las fotos. Sí, no sabía que hacían eso para ti. Pues es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, él está en tu grupo y él tiene otro grupo donde tiene como 500 cabrones. Tú pasas el pic y luego le digo, ah, ese es el pic, pero no pone, igual no pone la captura, pero él, amigos, vamos a meternos aquí a caliente, le picamos acá en menos momios, no sé qué chingados, tal, tal, y ya apostamos. Sí, sí, sí. Y la gente, ah, qué casualidad, fue exactamente como lo hizo este Christian Rey. Sí. Y la gente por eso, dije, ah, caray, yo me metí en el grupo ese, pero no era, no era tú, no, no eras tú, pues. O sea, que yo no conocía tu voz. Ah, ¿nunca la he escuchado? No. Ah, ok. Nomás en el podcast de Roberto. Ah, ok, ok. Y, y, ah, ok. Y ya empecé a seguir, empecé a seguirte y ya miraba las apuestas y sí estuve ahí más o menos, pero después dije, no, no, no. Ay, yo, yo, yo lo que tenía miedo era, era hacerme ludópata, porque yo soy obsesivo, güey. Yo me acuerdo cuando me seguiste en Twitter, dije, no, mames, este güey, ya fue cuando te escribí, ¿sí te acuerdas? Sí, güey, pero eso era neta. No, eso no era neta. Güey. Te lo juro que nadie, nadie ahí sabía, nadie de ahí sabe de dónde salió ese link. Yo tengo un, no, güey, yo tengo un link que era, si, si la gente perdía o ganaba, yo, yo, yo recibí una comisión, güey. ¿Sí? Ajá. No, no, si ganaba, si ganaba, yo recibí una comisión. Si la gente ganaba. Yo recibí una comisión. Como referidos, pues. Ok. Y, y, ¿cómo se llaman los batidos estos? ¿Ya te vio? Sí, me los enseñaste, pero nadie los ubica, o sea, yo, yo estuve en las oficinas, se pregunté por ellos y nadie sabe quiénes son. Te lo juro que sí, güey. No, pues sí te creo, o sea, sí tiene sentido lo que dices. No, y te mandé, mira, te mandé, porque tú me preguntaste, hey, yo soy, este, algo de caliente, no sé qué chingados. No, caliente no, no. De play doy. Ajá. Entonces, este, a mí, y supuestamente iban a regalar una PlayStation, eh, sí. No, es que nunca regalan nada. O sea, pero, sí, está muy raro eso, la verdad. Y yo, cuando te enseñé, y guacha, tan, tan, tan. Y yo, eh, güey, ¿qué onda? Me está hablando uno de los, de aquí, de los de play doy, me están diciendo, ¿qué onda? No, no, todo bien, todo bien, tira al león. O sea, que estaba bien. Sí. O sea, claro. Pero a mí ya no me, ya se me hizo muy sospechoso todo, pues. No sé si se fue de verdad, pero te lo juro que a mí sí me dijeron, no, tú tienes un link de referidos. O sea, ¿tú pudiste entrar al link? Sí. Ah, cabrón, qué raro está. Ah, o sea, que entrar a la, ¿cómo dices tú? O sea, sí, entrar al link, o sea, cobrar tus ganancias. Ah, sí, sí me, sí me depositaron. Ah, ok. Como 15 mil pesos, güey. Porque te dan, ¿qué? Un 5 por ciento, un 1 por ciento de lo que ganaba toda la gente. No, de ahí también te estafaron, güey. ¿Por qué? Porque, pues, te dieron muy poquito. O sea, si es solo 1, el 5 por ciento es muy poquito. Te tenían que haber dado más. O sea, Play Doe no trabaja así, pero los casinos que yo conozco, no voy a decir nombres, pero hay casinos que te ofrecen hasta el 45 por ciento. Yo, yo enseñaba el dinero porque me dijo un amigo, Manuel Rivera, me dice, güey, si vas a vender una botella, es que enseñan la botella. Ah, no, pues sí. Y, pues, yo tengo que enseñar el dinero porque, pues, es para que la gente se motive. Y como yo veo puras cosas buchonas, güey, y las cosas buchonas, pues, sacan el dinero, las pacas, ¿verdad? Yo nada más le digo a la gente, cuando vean a un apostador o un tipster presumiendo billetes, no tiene sentido porque la gran mayoría, como dije, el 99 por ciento de los apostadores apuestan en una aplicación. O sea, ¿cómo es que tienen billetes? O sea, todo el dinero que ganan va a una aplicación o va a la cuenta de banco. Ese dinero no lo tienen físicamente. Cualquier apostador que presume billetes es alguien que está sacando su dinero de otra cosa que no tiene nada que ver con apuestos. Pero lo que voy es eso, güey, o sea, de que, no, pues, es que no hay pedo, la gente puede apostar, no pasa nada, anímense. Nosotros, nosotros tenemos tratados con el casino caliente, o sea, o sea, y tenemos contadores, tenemos oficinas, pueden venir a Guadalajara si quieren a cobrar su dinero en efectivo. O sea, si, o sea, si da cuenta que si tú no querías que te depositaran el dinero, tú ibas a Guadalajara y te depositaban tus 200 mil, 100 mil pesos. ¿En Guadalajara? ¿Qué casino en Guadalajara? No, o sea, ahí estaban los apostadores, güey. Ah, ok, ok. O sea, a mí eso me dijeron a mí, porque yo primero hablé, oye, ¿cómo es esto? No, es un grupo, mira, está Fulano, Sultano, Mangano y el wherever y todos están trabajando con el caliente. Nomás falta que entren ustedes y nosotros le damos a pagar una, lo que paguen sus suscriptores por estar en el grupo, le damos a dar la mitad. Ah, pues está pues tú entran, no pasa nada. Oye, pero ¿cómo es? No, pues si son miembros de la no hay problema, porque pues obviamente si van a hacer su cuenta para cobrar el dinero, pues tiene que ir por el dinero de sus papás, ¿no? Es la cuenta de banco. Ah, pues bueno, pues miraba que todo lo hacían y pues, pero ya como a lo que te digo, como a las dos, tres semanas más o menos, ya que la que empezaba a ir, porque todas que te puede ir bien. Ah, con madre, están ganando, están ganando con madre, porque sí, sí se gana, güey. De vez en cuando se gana. Tú bien sabes que hay rachas en las que te puedes meter una buena lana, pero estás... No, y si lo haces de una manera lo más cercano a profesional, o sea, sí va a haber muchos meses que tengas utilidades. Ajá, y de repente pues me tocó esa rachita a mí y pues empecé a hacer eso y como miraba que todos... Ya, bueno, pero así como tuve un chingo de apostadores que me hablaban, güey, yo no, yo te seguía y ya vales verga, no sé qué tanto. Ya, cabrón, pues ¿de qué se trata esto? No, güey, ahorita ya, ahorita la verga, tú qué sabes de apuestas y qué no sé. O sea, no creas como tú un chingo, o sea, no creas que me... No, pero yo jamás me dirigí así contigo, o sea, yo con mucho respeto. Sí, ya sé. No, no me dijo nada, nomás me hablaste ese día, pero te digo, este, si hubo una persona que sí me inventó la madre, me dijo, no, qué vas a ver, no sé qué tanto. Chinga tu madre, le dije, lo mandé a la verga. Pero ya después, este, a muchas razas se molestaba, güey. Sí, vi que me salían muchos videos tuyos y de todos los apostadores en canales como Chismecito Rico y eso, güey. ¿Qué? ¿Cómo? Hay un canal que se llama Chismecito Rico, que habla así como chismecillo de todos los youtubers. ¿El MAURG1? No, 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 hay uno que se llama Chismecito Rico y canales así que hablan como, ah, este güey, este güey y eso. Más o menos MAURG1. Ah, ok, ah, bueno, lo más conozco de MAURG1. Entonces, este, y ya pues miraba que la gente está, no, que yo me metí con este fulano youtuber y perdí, perdí, no, o sea, a ver, me van a andar, ahí me van a traer. Sí, la verdad, para lo que tú haces no vale la pena. Yo sé que lo que te estaba entrando seguramente era. No, 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 yo estoy seguro que sí era una la nota, pero a la mediano y largo plazo sí te afectaba y te afecta muy cabrón. Sí, lo bueno, yo duré como tres semanas, no duré mucho. Es que con una semana ya era suficiente para quemarte y de hecho va a estar bien cabrón quitarte como que esa imagen, pero yo vengo aquí a quitarte esa imagen. Me vengo a salvar. No, güey, pero fíjate que como quiera así de vez en cuando me voy a los casinos, a Las Vegas y acá, pero jugar nomás por hobby, güey. Sí, sí, sí. O sea, y así, yo sé, estoy de antemano, pues voy a perder y cuando empiezo que voy a perder, gano, güey. O al revés, ya cuando digo, ah, voy a ganar y me pierdo. Sí, así, así normalmente pasa. Ok, bueno, ahora háblanos un poco más, pues, de las apuestas. O sea, ya tocamos el tema de cómo analizas tú y hablamos de los youtubers, este, de los que tienen sus grupos. ¿Qué otra cosa, qué hablamos ahorita? Hablamos de, de qué hablamos. ¿Cuántos grupos tienes? No, tengo uno mensual nomás, uno mensual. Nada más uno. Sí, de repente abro algún especial de que, por ejemplo, inicia la NFL y abro el grupo de NFL, pero en promedio es uno mensual. Ganas muy bien, güey, se ve, se ve que te va chido. Para que tengas 80 y qué, 4% de rendimiento. Sí. Se ve que te va bien. Los casinos no te bloquean, no te dejan jugar ya con ellos porque te está yendo bien. Mira, yo he subido en mi cuenta de Twitter todos los casinos de aplicación donde estoy bloqueado. O sea, yo estoy bloqueado en todos los casinos, menos obviamente en PlayDuit por las razones que, que ya sabes, ¿no? Pero yo estoy bloqueado en todos los demás casinos. Si tú te metes a mis tweets, hay videos donde estoy bloqueado en Caliente, donde estoy bloqueado en B365. La gente cree que los casinos te bloquean cuando tú ganas mucho y no es cierto. Normalmente los casinos te bloquean cuando están viendo que tienes una estrategia que a mediano y largo plazo te está haciendo ganar. Y es por eso que mucha gente es bloqueada. Pero no creas que si llegas hoy, apuestas un millón y mañana otro millón y luego otro millón, este... ¿Esos no sabes cuáles? Los he visto, pero nunca he entrado a la página. Ah, ok, es esta página. ¿Ahí, ahí quién apuesta? O... No, no. No, pues yo, yo una vez estuve en la campaña con ellos. Ah, sí, sí me, sí me contactaron para campañas, pero nunca me he metido esa aplicación. Ok, One is Bet se llama. Sí, sí, sí. Ah, y luego, ¿qué pasó? Ya se me olvidó dónde estaba por andar viendo tu celular. Ah, que normalmente los casinos cuando ven que tú tienes una estrategia que a mediano y largo plazo te hacen ganar, ahí es cuando ellos te bloquean. Sí, sí te bloquean. Donde sí nunca he podido ser bloqueado y me parece que es imposible ser en un casino físico. Ahí sí, por más que tú apuestes y por más que tú ganes, la verdad es que nunca te van a bloquear. Y la verdad también en un casino físico se me hace mucho más difícil ganar. La razón no la sé, pero a mí me cuesta muchísimo más trabajo ganar en un casino físico que en una aplicación, sobre todo porque te da más opciones de mercado. Entonces tienes más facilidad de moverte de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cuánto dinero les has bajado a los casinos? Por ejemplo, Caliente. Fíjate que a Caliente no les tumbé tanto. La primera vez que me bloquearon la cuenta, yo creo que les habría tumbado dos millones de pesos en tres años. La primera vez que me bloquearon y la segunda vez que creé una cuenta como de infiltrado, les pude tumbar únicamente como 200 o 250 mil pesos en una semana y fue cuando me bloquearon. Pero realmente no sé a la larga cuánto dinero he ganado. ¿Cuántos casinos dices que te bloquearon? ¿Cuántos? Pues, o sea, de los cinco que hay en México, cuatro. Cuatro. Y yo escuché por ahí que habían casinos que son fantasmas. Sí, hay casinos que, mira, si tú quieres y yo quiero, ahorita sacamos un casino, invertimos entre los dos 10 mil dólares, podemos sacar una plataforma como cualquier casino y se puede llamar goosgrip.com y la gente va a entrar y depositar y depositar y depositar y tú en cualquier momento te puedes desaparecer. Eso pasa mucho en México y también pasa mucho en cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, casinos fantasmas que hacen que tú metas dinero, que tú apuestas y cuando ya no tienen para pagarte, simplemente se desaparecen y como no tienes a quién reclamarle porque son casinos que no son legales, pues entonces te terminas quedando con los brazos cruzados. Ah, o sea que se debe de pedir un permiso. Sí, exactamente. Yo pensé que estaba más pelada, dije, ah, pues. No, abrir un casino de la talla de los que tú ves en televisión son años y años de permisos, de trabajo, de inversión, sobre todo el tema de inversión porque no creas que un casino tiene una inversión de un millón o dos millones de pesos porque si en la primera semana te va mal, tú ya debes siete o ocho millones y no tienes para pagarlos. Entonces tú tienes que tener un colchón de millones de pesos bien brutal, la verdad. ¿Está bien que el casino te bloquee? ¿Como tú dices? Pues yo creo que estuviera bien que te bloqueara si estuvieras perdiendo, pero el tema es que te bloquean cuando vas ganando. Pero son las condiciones que tiene un casino, o sea, no sé si está bien. A ver, ¿cuál? ¿Has leído términos y condiciones? No los términos y condiciones, pero es como una regla no escrita. Si ganas, te bloqueamos. Es una regla no escrita, es lo que es. ¿Por qué? Pues porque no les conviene tenerte como cliente. Pues ganan más ellos, ¿no? Si eres un apostador que ellos han visto que a mediano y largo plazo ganan, obviamente no les conviene. Ellos tienen gente especializada únicamente para eso, para ver cómo se mueve cada apostador, para ver cuánto mete, para ver cuánto saca, para ver los porcentajes que juega mensualmente. Y cuando saben que eres un apostador que a la larga les va a tumbar dinero, pues simplemente mejor te alejan de ahí o te eliminan la cuenta. Ok, ¿y qué explicación te dan cuando te bloquean tu cuenta? La explicación... Que te enfermaste de ludopatía. No, la verdad es que no te dan explicación. O sea, solamente quieres apostar y te dice monto máximo en esta jugada son cinco pesos. Así yo tengo mi cuenta de caliente, por ejemplo. Quiero apostar, el monto máximo son cincuenta pesos. Ah, qué chingados. Sí. Ahorita que mencionas que hay un casino físico que está difícil que te bloqueen, que te veten, sí se puede, güey. Yo creo que aquí en Mexicalia hay una persona que no puede entrar a ciertos casinos porque es muy bueno en el... para esas madres de barajas. Ah, ok. Es que ese ya es otro tema. Yo estoy hablando de apuestas deportivas, pero en Blackjack y en ruleta... Bueno, Blackjack y sobre todo Poker, ahí sí te entiendo y ahí sí sé que existe y que pasa. Y pasa más frecuentemente de lo que uno pensaría, pero yo hablando de apuestas deportivas es donde sí está muy difícil que eso llegue a pasar. Ok. Dijiste que del casino te debería de bloquear cuando vas perdiendo, ¿no? Ah, porque ya no sigas perdiendo. En tu caso, ¿qué te ha tocado ver con ese tipo de gente? Los que apuestan demasiado, los ludópatas. Mira, sí. ¿Qué has visto en todos esos ocho años ya como profesional? Si tú te vas a mi canal de YouTube y miras mi primer video, hay un chavo que me está entrevistando, haciéndome preguntas de deportes o de apuestas. Él ahorita actualmente está en la cárcel en Argentina por un tema de apuestas que él me lo contó. Ni siquiera sé si voy a terminar yo en la cárcel después de estar contando esto. No sé si sea leal, pero él se metió en un tema de deudas de apuestas. Debía tanto dinero que empezó a firmar documentos que no debía simplemente para pagar esas apuestas y ahorita está en la en una cárcel de Argentina. Y la gente si quiere lo puede buscar en en internet para que vean que no estoy diciendo ni ninguna mentira. Además a eso, ¿qué te ha tocado ver? No, pues obviamente gente que pierde todo. O sea, me ha tocado ver las dos caras de la moneda. Gente que gana muchísimo dinero y gente que también pierde un montón de dinero. Gente que y amigos cercanos que a lo mejor tenían su vida medianamente bien hecha y de repente ya los ves viviendo en la calle. O sea, sí me ha tocado ver esas cosas y es por eso que yo trato siempre de manejar el tema de responsabilidad de un bank mensual para que la gente no se salga de ese control. Yo antes en mis grupos hace te estoy hablando de tres, cuatro años aplicaba el famoso refil que si pierdes el presupuesto que tenías para apostar, vuelve a meterle más de tu cuenta de banco hasta que me di cuenta que eso sí te puede llevar a perder todo todo el dinero de manera rápida y brutal. Esa es como una regla no escrita también. Eso que tú dices de de. Ok, tengo en mi banco tanto, pierdo, ya estuvo. Sí. Ya, ya no le muevo. Sí, o nomás apuesto el 5% de lo que tengo ahí, no lo que tengo en mi cuenta de banco. Sí, sí, exactamente. O sea, si tú en tu cuenta de banco, por ejemplo, tienes un millón de pesos y quieres destinar 50 mil pesos a apostar de manera mensual, tú lo juegas del 1 al 30. Si perdiste los 50 mil pesos en ese lapso de tiempo, ya no tienes por qué meter más dinero de tu cuenta bancaria. Lamentablemente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque a mí también me tocó y me ha tocado todavía a veces que pierdo el dinero y le meto, pero muy pocas veces. Ya ahorita yo creo que en el año me pasa una vez o una vez cada dos años, pero antes era de que cada vez que terminaba perdiendo todo, iba y le metía más. ¿Se manejan niveles de estrés muy altos? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la persona. Yo siempre he sido una persona bien tranquila y no soy una persona nada efusiva. O sea, yo no soy alguien que está diciéndote te quiero, te amo o celebrando un gol en un partido o jugando FIFA y gritando como loco. Entonces yo cuando veo un partido, estoy sentado. Posiblemente si hay gente a mi lado, ni siquiera sabe que estoy apostando y menos esas cantidades. Pero sí todo el tema de estrés lo tengo acá en la cabeza. Si es de que si se acaba el partido y perdí, me voy y me duermo tres, cuatro horas y luego despierto con dolor de cabeza. Si es un tema constante que pasa en el apostador, pero también hay otros apostadores que son sumamente efusivos, que están gritando como locos, que están, aunque hayan apostado poco, entonces sí se maneja mucho, muchísimo estrés, la verdad. ¿Te gusta eso? ¿Adrenalina? No sé si... ¿O te da adrenalina estar apostando cantidades tan grandes? Ya no sé si me gusta, pero no me siento cómodo no apostando. No sé si me gusta, te digo, no es como que yo sienta la adrenalina y quiera apostar y sienta, no sé, algo en la sangre, pero el no apostar y ver que hay un juego que me gusta y que yo digo, ok, este lo puedo ganar y no apostarlo, sí me da como, como no sé, necesito algo. Es que va a haber gente que va a decir, ya eres ludópata. O sea, para explicarlo de mejor forma. Para mí un ludópata es alguien que no controla la gestión de bank, que es alguien que retira dinero de su cuenta. Sí, porque lo quiero dejar bien claro, eh, bien claro. Para mí, o sea, yo no sé, o sea, si tú buscas la definición de ludópata en internet o en Google o en el diccionario, posiblemente sea otra, pero para mí un ludópata es alguien que simplemente ya no puede controlar los gastos y si tiene gastos en su casa, lo meten las apuestas y si tiene gastos de mensualidad de sus hijos de la escuela y lo meten las apuestas, para mí eso es un ludópata. Para mí alguien que apuesta constantemente, pero siempre responsablemente dentro de lo que cabe o de la medida, pues no, para mí no es un ludópata. Cuando dicen apuesta responsablemente, ¿qué es? Cuando dicen eso los casinos, yo creo que es una forma solamente de blindarse, de que la gente no haga pendejadas, la verdad, pero... Para el casino le encanta que tú pierdas todo tu dinero. No, fíjate que no, eh, fíjate que a los casinos no les gusta también que los, que todos los clientes pierdan y que pierdan diariamente. A ellos también les gusta que algunas veces los clientes ganen, que algunas veces los clientes se vayan arriba, porque eso hace que sigan apostando. Si todos los apostadores hoy iniciaran, por ejemplo, y todos perdieran su dinero hoy, posiblemente perderían muchos clientes a mediano y largo plazo. Pero si todos van ganando, perdiendo, ganando, perdón, se van quedando, a lo mejor no ganarán esos golpes o esas bolsas de dinero tan rápidamente, pero se van a terminar quedando por más tiempo. Pero el casino tiende a ser muy paciente. Sí, es muy paciente. Porque sabe que... Sí, es muy paciente y esa es la mayor virtud de los casinos, la paciencia. Porque dice, va a volver, ya le pagué 200. Sí, sí, sí. Me va a perder. Por ejemplo, hay clientes que entran a lo mejor con 100 mil, a los dos meses retiran 500 mil y un casino no está... y les di 400 mil. Ese casino está tranquilo sabiendo que ese cliente posiblemente va a volver a entrar, va a volver a meter los 400, los va a perder, lo va a meter otra vez otros 100, 200 y los va a volver a perder. O sea, el casino siempre lleva la ventaja. Sí, porque yo he visto gente que hasta las maquinitas, esas de tragamonedas, que se meten 80 mil pesos, pues te emocionas y te haces la idea, ¿no? Y puedo seguir viniendo y puedo seguir ganando los 80 mil y voy a agarrar 20 y 20, 20 hasta que te los acabaste en dos meses. Justamente eso es lo que crea la ludopatía. Si tú vas ganando mucho dinero, tú piensas que ya controlaste o que ya sabes cómo se juegan las apuestas y que tú ya tienes el truco para destruirlos. Y también cuando vas perdiendo, a lo mejor si perdiste 80 mil pesos, tú empiezas con ok, quiero volver a recuperar. Y los dos casos son los extremos, los que quiero recuperar o los que ya sé cómo ganarle y ahí es donde te vuelves un ludópata y pierdes totalmente el control. Oye, ¿y la gente no te reclama eso? Eh, güey, perdí, regresa de mi dinero. Pasaba mucho más antes que hoy. Es que eso pasa en todos los grupos, güey, en todos los grupos, tanto en el tuyo como en los otros youtubers. Pero es que te digo, pasa mucho más cuando cobras menos porque es gente que no entiende el riesgo, pero cuando tú ya le estás cobrando 100 mil pesos y 15 mil pesos a alguien y aparte 100 mil pesos de bank, es alguien que posiblemente mentalmente ya está más maduro y entiende que esto pues tiene su complejidad. ¿Y tú qué ganas? Pues bien, ¿pagas impuestos? Sí, obviamente se paga impuestos. ¿Cómo funciona? Es que es un tema bien complejo y bien complicado. Es una de las preguntas que más me hacen siempre en redes sociales y normalmente trato de evitarla porque cada estado, por ejemplo, Baja California, Guadalajara, Jalisco, lo que sea, paga un porcentaje distinto de apuestas, pero tú vas a pagar el porcentaje de apuestas conforme a lo que ganaste en el año. Si en el año no ganaste y tuviste pérdidas en el casino, aunque hayas retirado dinero del casino, no vas a terminar pagando nada. ¿El cuánto pagas? Pues es algo que la verdad se encarga mi contador porque es un tema bien, bien complicado que si me preguntas el cuánto pagas de impuestos de cualquier tema, yo no te lo voy a saber responder porque para eso están los contadores. Pero si alguien te dice... ¿No pagas tus impuestos tú? O sea, me refiero a que tú mismo no te metes a la aplicación y... Ah, no, sí, pero a mí ya nomás me dan el voucher de esto es lo que tienes que pagar. Que es la línea de captura. Sí, la línea de captura de esto es lo que pagas y ya es lo que pago. ¿Tú cómo lo pagas? ¿Vas al banco? Creo que lo hago de la aplicación, lo hago de la aplicación, sí. ¿De tu banco? Del banco, que tenía, no sé si supiste HSBC hace poco. Ah, que te bloquearon la cuenta. ¿De tu cuenta de Twitter también te la bloquearon? Sí, la cuenta de Twitter y la cuenta de... Pero ya la recuperé la de Twitter. Ah, que esa es otra también que está pasando mucho con los que anuncian grupos de apuestas, les cierran sus cuentas de Instagram. A mí me la bloquearon, sí, pasa en Instagram, en Twitter no pasa. Y en Instagram me di cuenta hace poco porque yo publiqué un grupo gratuito de fútbol y puse en mis historias de Instagram, todos los que quieran apuestas de fútbol de aquí a fin de año totalmente gratis, entren a este link, o sea, apuestas gratis. Y abajo puse, no aseguro ganancias. Y como que Instagram te detecta el seguro con apuestas y te bloquea las historias. Porque es la primera vez que me bloquean una historia y nunca me había pasado. Y eso que yo subo contenido de apuestas bien, bien cabrón. Pero a lo mejor a todos estos que les bloquearon sus cuentas que son apostadores es porque utilizaban esas palabras. Métense mi gente y vamos a ganar y eso. Sí, sí, yo creo que es por eso. Yo creo que es por las palabras que utilizan junto con apuestas. Sí, porque yo me he dado cuenta que a las plataformas no les gusta mucho. No, 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 no. Esos temas de casinos y esa onda. No, yo por ejemplo también tenía TikTok. Empecé a subir TikToks y la neta estaba despegando muy cabrón y de repente me empezaron a tumbar todas mis historias con tickets. Pero la verdad yo es algo que sí respeto y que valoro el hecho de que traten de evitar a toda costa a toda esta gente que quiere convencer a los demás que apuesten. Oye, HSBC, ¿por qué te bloqueó tu cuenta? Me bloqueó porque hacía retiros y luego metía dinero y todo y yo no sabía que no podías hacer eso. No puedes hacer eso en ningún banco. Luego también saqué CityBanamax. ¿Qué cosa? Que te entren retiros, perdón, ingresos fuertes y tú haces retiros fuertes. Porque yo antes iba, retiraba, no sé, 200 mil, 300 mil pesos. Iba al casino, lo apostaba y hacía lo mismo siempre. Como yo llevaba pesos, el casino de Tijuana te da dólares. Es como, ah, ok, prefiero que me den dólar. Aparte el cambio te lo toman muy bien. Y eso a los bancos no les gusta, que tú hagas retiros fuertes. Obviamente lo supe después de que me bloquearon. Después de que me bloquearon también en CityBanamax es como, ah, ok, ya lo sé. Pero no se puede hacer en ningún banco porque probablemente te van a bloquear. Yo no sabía eso. No, sí pasa. O sea que sí, yo tengo 500 mil pesos y los quiero sacar porque quiero comprar un carro en efectivo. Sí lo puedes hacer, pero si lo haces constantemente, ahí es cuando ya te bloquean. Por ejemplo, una vez al mes, me pedo. Si lo haces unas 3, 4 veces al mes, durante unos 5, 6 meses te van a bloquear. Bueno, a mí la de CityBanamax me duró como, la de CityBanamax me duró, ¿qué será? Un mes. Parece como 3, 4 retiros en ese mes. Pero ya aprendí. De 200 todos. Sí, ya aprendí que no tengo, que para yo meter dinero en una casa, en una casa de puestas física, ya puedo hacerlo transferencias, o sea, contacto a una persona para no sacar el dinero. Además es muy peligroso. Hago una transferencia al banco, perdón, al casino, y ahí apuesto. Ya ahí tengo mi tarjeta donde me dan el dinero. Y ya cuando quiero retirar el dinero del casino, hago una transferencia del casino a mi banco. Te iba a preguntar sobre los partidos amañados. Sobre la gente que te dice que existen partidos amañados. No, está bien cabrón eso. No existe eso. Gente que te diga que tiene partidos amañados, yo no conozco a nadie. Conozco gente que dice que tiene partidos amañados, pero luego te vende sus picks, que son 100% seguros y los terminan perdiendo. Casi siempre todos los terminan perdiendo. La verdad es que si tú tienes un partido amañado, lo que más te conviene como apostador es tú meterle toda la lana o simplemente decirle a tu grupo apuesta en esto y con un porcentaje muy alto, pero jamás venderlo como un partido amañado. Porque para empezar vas a poner todos los focos sobre ciertos jugadores. Es como si yo tengo un partido amañado. Imagínate, imagínate Gus Gris. Yo tengo un partido amañado de las Chivas, mañana contra el Cruz Azul. Y yo empiezo a publicar en Twitter. Tengo un partido amañado de las Chivas. Que el partido van a haber más de 5 goles. Y en el partido hay más de 5 goles. Obviamente se va a abrir una carpeta de investigación. Tanto del casino como de las autoridades correspondientes. Porque sí pasa. O sea, los casinos, créeme que no les gusta el tema de los amaños. Cuando ellos notan algo en automático, empiezan a cerrar apuestas o empiezan a investigar esos temas. Ok. ¿Y quién se encarga de amañar un partido? Pues puede ser un director técnico, un jugador. En teoría esos son los que deberían hacerlo, los que pueden hacerlo. O un árbitro. De hecho, yo pensaba que los casinos eran los casinos. No, no, los casinos. Que el casino se acercaba. Mira, ¿sabes qué? Pierde. No, o sea, te digo. Los casinos no necesitan amañar partidos para terminar ganando a mediano y largo plazo. Los casinos no necesitan hacer eso. Es algo que se dice mucho, pero no es cierto. Los casinos lo que menos quieren es relacionarse con amaños porque mancha su imagen. En la E-Liga, cuando empezó la pandemia, ¿sabes qué es la E-Liga? No. Cuando inició la pandemia se tuvieron los deportes como 6 meses. Entonces, hicieron una E-Liga que es un tornado de FIFA de los jugadores profesionales de la Liga Mexicana. Y se prestó mucho amaños de partido. O sea, había tanta información de que habían posibles amaños que todas las casas de apuestas en México cerraron las apuestas de la E-Liga en la jornada 4. O sea, son 18 jornadas. En la jornada 4, todos los casinos dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de esto porque se me está involucrando mucho con amaños de partido. En lo que tú haces se puede hacer trampa. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que hagas trampa tú. No, es que no entiendo la pregunta. No, yo sé que no. Pero pues puede ser que si yo voy a jugar al pócar, a lo mejor puedo hacer trampa, ¿no? Con las cartas y contando. Ok, ya entendí. Y en lo tuyo, que se puede hacer trampa de alguna forma. No sé, a lo mejor es una pregunta muy rara, pero pues no sé, te la quiero hacer. Sí, nunca me la habían hecho. Pero se puede hacer trampa en el sentido de que tú puedes aprovechar los errores del casino. Si te digo, volvemos al tema o al ejemplo del Canelo. Canelo ahorita contra Golovkin está en menos 500. O sea, por cada 500 pesos que tú le apuestas al Canelo, te paga 100 pesos. Puedes hacer trampa en el sentido que haya un error del casino y en vez de estar el momi en menos 500, puede estar en más 200. Entonces aprovechas tú ese error del casino y en vez de que por cada 500 te pagues 100, ahora por cada 100 que tú apuestas te paga 200. O puede ser una apuesta que dejaron abierta después del partido terminado. México juega contra Argentina en el Mundial y a lo mejor el juego se acaba y gana Argentina 3 a 0. Y el mercado en el casino está abierto que Argentina va a ganar, si gana o no gana. Y el mercado sigue abierto. Entonces ahí sí puedes hacer trampa en el hecho de aprovechar un error del casino. ¿Cuánto es lo máximo que has perdido? ¿En un día? ¿O en un juego? En un juego lo máximo que he perdido 35 mil dólares en un partido de Green Bay contra San Francisco. Es lo máximo que... En un juego es lo máximo que he perdido. Pero he perdido varias apuestas de 20 mil dólares. ¿Todo en línea lo haces tú? No, te digo, algunas apuestas son en casino físico. La que te digo fue en casino físico. ¿En dónde? ¿Aquí en México? En Tijuana, sí en Tijuana. ¿35 mil dólares? Sí. Ok. O sea, y si no me crees o si no me crees tu audiencia ahí tengo los tickets y yo con mucho gusto los puedo enseñar. A verlos. Ahí los tengo en mi casa. De hecho he subido varias historias. Ahí en el carro tengo un ticket de 10 mil dólares que metí ayer de un partido. ¿Y qué pasó? Se ganó. Pero lo traje y dije, pues este güey no me crees y tengo el ticket para enseñárselo. A ver, te lo vamos a ver. Aquí está ya. Sí. Ahí le subes la foto en el clip, pones el ticket. ¿Y lo más que has ganado? Lo más que he ganado en el partido de Rams contra Bengals, gané como más de un millón. Aposté 51 mil dólares. Gané como un millón de pesos. Un millón de pesos. No, no es cierto. La apuesta más fuerte que he ganado es de 3 millones y medio en un parley de hace como 5 años. Pero me terminaron pagando un millón y medio porque en las letras chiquitas está que no puedes ganar más de un millón y medio. Y lo cual no tiene sentido porque ¿para qué te dejan meter una apuesta donde puedes ganar 10, 20, 30 millones y al final nomás te van a pagar un millón y medio? ¿Y lo demás qué? Mamó. Sí, lo demás mamó. O sea, no hay nada que puedas hacer. O sea, el tope es ese, pues. Sí, en ese entonces sí. Creo que actualmente ya subió como a 3 millones, pero te estoy hablando hace 5 años que era un millón y medio. Pero en una apuesta derecha, lo máximo que he ganado es un millón de pesos. ¿El casino pierde? Algunos días sí. La gente cree o tiene esta idea de que los casinos nunca pierden, pero hay días y semanas donde ellos pierden. O sea, si hoy pierden todos los favoritos, el casino gana. Si ganan todos los favoritos, el casino pierde. Estoy hablando únicamente de apuestas deportivas, porque obviamente en máquinas tragamonedas el casino gana sí o sí diariamente. ¿Y no te gusta a ti esa onda? No, porque ahí no tienes ninguna ventaja. Al contrario, estás en desventajas totalmente. Igual que el blackjack o la ruleta o todas estas cosas. Te digo, si tú sabes jugar, si tú entiendes el juego, en blackjack o en el pócar puedes ganar. Pero como yo no tengo ese conocimiento ni esa disciplina, prefiero alejarme de ahí y apostar únicamente en deportes donde según yo tengo una ventaja sobre el casino con todo el análisis que hago. Donde según yo te digo. Conoces mucho del casino tú, ya sabes cómo trabaja. Tanto en las mesas, tanto cómo son los casinos en línea, tanto en los deportes. Así es. Háblanos un poco de cómo la forma de trabajar del casino. Te lo digo porque mencionas ahorita. No, pues el casino quiere que apuestas, apuestas, apuestas. Cuando vas a ganar, te bloqueó la cuenta. O sea, a eso ya no le gustó. ¿Qué otra cosa que debamos saber? Pues a lo mejor para recomendarle a la gente únicamente, el casino tiene un mercado que se llama Criar Apuesta, que a mucha gente le gusta ese mercado porque es un, por ejemplo, juega Chivas América. En el Criar Apuesta tú puedes meter gol en el primer tiempo, el primer tiempo queda 1-0, hay una tarjeta amarilla, gol en el segundo tiempo y el juego queda 2-1. Es, a mucha gente le gusta meter eso, que es un Criar Apuesta. ¿Por qué? Porque con muy poco puedes ganar mucho dinero. Sin embargo, o sea, si tú te vas a las estadísticas, el 30% de lo que ingresa se lo termina quedando al casino y es el mercado que más dinero le hace ganar al casino. Si tú apuestas un over, un under en cualquier deporte, unas altas o unas bajas, el casino se va a terminar quedando con el 15% de todo lo que ingresó. En el Criar Apuesta el casino se termina quedando con un 30% en promedio, que es altísimo y es, o sea, son números brutales y es simplemente recomendarle a la gente que no juegue al Criar Apuesta, aunque suena muy tentativo o muy bonito el poder ganar mucho con poco dinero. Mencionabas que estuviste en casi todas las casas de apuestas. ¿Tu favorita cuál fue? Yo creo que ahorita Play Do It definitivamente y no es que te lo diga porque yo tenga algo que ver con ellos, sino porque a lo largo de todos estos últimos años ellos han mejorado brutalmente. Cuando yo los conocí o cuando yo abrí mi primera vez mi cuenta ahí, tenían muchos errores, tenían muchas fallas, no habían tantos mercados, pero actualmente a mi entender es el casino y de lejos el mejor que existe en México. Pero casi no es tan famoso, ¿no? Como el que te mencioné ahorita. No, no era famoso hace poco, pero ahorita si ya tú te pones a ver canales de ESPN o Fox Sports, o sea, salen comerciales por todos lados, la verdad es que sí, 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 eran muy famosos, sobre todo yo que veo los tickets, porque la gente me manda constantemente sus tickets en mis redes sociales, te puedo decir que el 90% de los tickets que yo veo en redes sociales son de Play Do It y antes era... ¿Qué, qué, es mexicano o en Estados Unidos? Sí, son de, son de México, son de Torreón. Son de Torreón los dueños. Sí, 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 sí. Ok, la casa de apuestas más famosa, ¿cuál es? La casa de apuestas más famosa... Según yo era la que te enseñé ahorita. No, según tú esa es la casa, no, no. Según yo es la más como internacional, por así decirlo. No, no, estás, o sea, no está ni dentro del top 10 definitivamente esa casa. A ver, ese no es el top. ¿El top? ¿Para mí? Play Do It. Play Do It, número uno, segundo caliente. Bueno, a nivel nacional, ¿quieres que te lo diga? A ver, nacional. Play Do It definitivamente, caliente. B365, creo que ese es el top 3. Después puede ser Codere y varios casinos más, pero el top 3 sí está muy marcado y sí está muy... El más trácala, ¿cuál es? El más trácala... Que se ha conocido. Que se ha conocido. Y es que meterme en temas o problemas con dueños de casino en la neta no está tan chido. No, todo suena a toda madre, la verdad. Todo suena a toda madre. ¿Hay gente mala detrás de los casinos? Seguramente. Yo creo que como en cualquier negocio hay gente mala en muchos negocios. Bueno, mi gente, hicimos un paro técnico, pero ya volvimos. Ah, bueno, nos quedamos en el top 3. Que no quieres hablar más de los casinos. Sí, no quiero hablar más de los casinos, ¿pa' qué? Este, bueno, ¿internacionales? ¿Casas de apuestas? B365, definitivamente es el número uno, sí. Ese es el número uno, de lejos. Por todo, o sea, todo el mundo, o sea, un güey en España, un güey en otro lado. Sí, sí, sobre todo en España. En España también el tema de las apuestas está súper, súper, súper fuerte. Pero el día que los casinos de México empiezan a expandirse por todas partes del mundo, se los va a llevar de calle a todos, la verdad. O sea, ¿tú crees que hay más apostador aquí en México? ¿Qué, en dónde? O sea, en el mundo en general. Por lo que yo he visto... O Estados Unidos, según yo Estados Unidos. No, Estados Unidos no tanto, ¿eh? No tanto porque está prohibido apostar en muchos lugares. Pero por lo que yo he visto en Asia, está bien cabrón el tema de las apuestas. De hecho, yo quise abrir en algún punto una cuenta mía asiática. O sea, soy Christian Rey asiático. Poner mis tweets en chino y todo para tratar de atraer más gente. Pero también en España, o sea, el tema de las apuestas es una locura. O sea, una locura de verdad. Y si aquí hay muchos estafadores o vendohumos, en España está 10 veces más. Muy, muy cabrón. Es ilegal la apuesta en muchos lados aquí en México. Por ejemplo, ya ves las peleas de gallos. Los palenques dicen que es ilegal la apuesta. O sea, tú puedes pelar tu gallo y todo, pero lo que no está bien es la apuesta. También he visto otros lados, ¿no? Que también no... Por ahorita mencionamos, creo que en Japón. En Japón es ilegal los casinos. O sea, pero tú vas, juegas, vas al casino. Este, juegas. Y supuestamente ganas. Pero, por ejemplo, te ganas esta botella. Y allá afuera lo cambias por el dinero. Ah, ok. O sea, está chingón, está chingón. Estás ganando, pero ganas objetos, güey. Ok. Así como que cosas ahí como... Ah, pues toma. Te ganas esta. Así como la hacen en Las Vegas, las fichitas. Ajá. Pero ahí no son fichitas, son otras cosas. Ok. Entonces vas y allá afuera te... Ah, yo te lo compro. O sea, está chido. Eso no me lo sabía. O sea, pero para... Por lo mismo, para burlar la ley. Sí. Pero, o sea, ya saben cuánto vale una botella. Sí, un ejemplo. Ah, pues yo... Dámela, yo te la compro. Todos ya sabemos cómo funciona. Pues es como la fichita, pues. Sí. Pero de otra forma, para no hacerlo así. Ok. ¿Has ido a Las Vegas? Sí, voy muchas veces. De hecho, voy a ir este fin de semana a ver la pelea del Canelo. Invité a Roberto Martínez. Me dijo que sí iba a ir. Este, me gusta mucho Las Vegas. El clima no, pero sí me gusta mucho ir y... ¿Cuándo te costó el boleto para ir a ver a este vato? Me los regala el entrenador del Canelo. Eddie Reynoso me regala boletos. Entonces voy a las peleas. Pero normalmente tienen fama de ser muy, muy caros. Pero la neta no son tan caros. O sea, pero tú vas a estar en un lugar chido. Sí, es de los lugares más chidos. Sí, según son... O sea, si está la pelea, te vas a alcanzar a ver ahí tantito y... Sí, o sea, según son tickets de 10 mil dólares. Pero la neta yo no sé alguien que los pague. La otra vez fui con él, a él me lo llevé y le compré un ticket... Pues hasta arriba, ¿dónde te lo compré, güey? Está ocupado con este huevo, güey. ¿En cuál era? Y me costó como 300 dólares tu ticket, ¿verdad? Pero es tan calachingada. Sí, sí, pero es que ya me había gastado todos los boletos. Se había invitado a varios amigos. Y este huevo le compré uno en 300 dólares. Pero sí, son buenos. Pero sí es caro, güey. ¿Para andar hasta arriba? ¿300 dólares? ¿Caro? ¿Se te hace? Sí, güey. Son 6 mil pesos. Si lo transformo... Yo esto todo lo transformo. Es que, o sea, yo me refiero a un evento en Estados Unidos. O sea, obviamente si lo comparamos con un evento aquí... Pues sí es muy caro. Pero un evento en Estados Unidos... Un partido de NFL te sale lo mismo casi casi. Y es un partido que es cada semana. ¿Y estar mero enfrente que de mil dólares un pedo así? ¿Hasta mero enfrente? No. Ah, no, no. Son miles de dólares. Sí, son muy caros. O sea, son de 10 mil, 15 mil dólares. Yo pensaba que sí costaba eso una pelea de box en Las Vegas. ¿Cuánto? Así de Julio César Chávez. ¿Una está enfrente? Sí, es de 7 mil dólares. Sí, son más caros. O sea, en teoría son más caros. Yo pensé que sí era eso. Pues tú no crees que valga 10 mil dólares lo del canelo. Sí los... O sea, sí los vale, pero yo no conozco a nadie que los pague. Siempre son boletos regalados, de patrocinios y demás. Pues yo nunca he visto a alguien que los compre. Siempre son de regalos. Ok, y te ha hecho ganar el canelo. Sí, siempre. La neta, el canelo... A mí se me hace un súper mega boxeador. Lamentablemente en México no lo quieren tanto, pero sí es un muy buen boxeador y es muy confiable en el tema de apuestas. ¿Apuestas porque te gusta el deporte o solamente por el dinero? Pues empecé a apostar porque me gusta el deporte definitivamente. O sea, el deporte es algo que desde chico me gusta. O sea, yo te puedo hablar de peleas de box desde 1998, 99. Y también de box mucho más antiguo, de Mahama Talí, de Rocky Marciano, de Salvador Sánchez. Porque el boxe es algo que me gusta y a veces cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver peleas viejas o partidos viejos, definitivamente estoy aquí y todavía sigo aquí por el tema de deportes. Pero, en definitiva, una de las razones por las que entré es porque vi aquí una manera fácil, según yo, entre comillas, de hacer dinero. Porque a mí siempre me han gustado los atajos para sacar dinero de todos lados, pero ya cuando entras descubres que no, que no es fácil. O sea, que ningún partido es fácil, que un Real Madrid contra Las Palmas es complicado, que un Chivas contra el Pueblo es complicado. Que te digo, cuando tú no estás metido en el tema de las apuestas y lo ves de lejos o lo ves simplemente por encimita, es como Ah, ok, está bien pelada lo que está haciendo este güey, o está bien fácil. Pero ya cuando te metes y empiezas a meter dinero, es como Ah, no mames, la gente sí está muy, muy difícil. Pero yo sí recomiendo que toda la gente que se meta y que apueste, sí sea gente que le gusta el deporte. Sobre todo para cuando va a hacer una crítica sobre el tipster, lo haga con argumento y con fundamento, porque hay apuestas que se pierden de último minuto, de último segundo, o simplemente porque el equipo o el rival no se desempeñó de la manera que en teoría debería hacerlo, y es como, ah, ok, yo entiendo por qué pasó o por qué se perdió. Ok, y cuando no estás apostando, estás haciendo eso, investigando, buscando. Sí, sí, sí. O sea, pero ¿cómo es investigar una apuesta? O sea, o el próximo partido que va a estar esa semana. Ah, esa semana va a haber... No, es que información... Te pones a estar googleando. Sí, información hay muchísima. O sea, tú puedes ver, si te pongo de ejemplo el béisbol, tú puedes ver todas las estadísticas de un pitcher. Cómo juega de día, cómo juega de noche, cómo juega en la tarde, cómo juega local, cómo juega de visita, cómo juega contra derechos, contra zurdos, cómo juega en tal estadio. O sea, tú todas las estadísticas esas las puedes sacar. Obviamente es algo que requiere tiempo, de que alguien lo pueda hacer o que cualquiera lo pueda hacer, si es una realidad. Pero es algo que la verdad requiere un montón de tiempo poderlo hacer. Cualquier estadística de que tú quieras la puedes sacar definitivamente. Si mañana picha Julio Rías contra Brice Harper, tú puedes ver el historial de ellos cada vez que se han enfrentado. Y si a lo mejor, no sé, los padres de San Diego le pegan mucho a Julio Rías, que es un pitcher de Sinaloa, dices, ah, ok, ¿sabes qué? Mejor aquí no apuesto. O si tú ves que Julio Rías domina Arizona Divacs, pues dices, ¿sabes qué? Aquí puede que apuesta. Y a partir de ahí empiezas a investigar. Pero sí, sí es obviamente un tema mucho de revisar en aplicaciones y en internet. Mucho, mucha estadística. ¿En qué deporte apuestas más? Yo creo que donde más apuesto es en el béisbol. En el béisbol yo creo que es donde más apuesto. ¿Está más fácil o qué? Por lo que te digo que es un deporte colectivo, pero al final termina siendo individual porque cada quien se pone a batear solo y cada quien se pone a pichar solo. Es mucho más fácil sacar estadísticas en ese tipo de eventos o de juegos. ¿Y tu deporte favorito? Mi deporte favorito, me gusta mucho el box. De hecho aquí tengo unos guantes, estos son guantecitos de box. O sea, me gusta mucho el box. Me gusta también mucho la NFL, pero definitivamente la NFL no me considero muy bueno. O sea, simplemente me gusta, pero no me considero ni de cerca el mejor. ¿Cuál deporte es el que deja más dinero o no existe eso? ¿El que deja más dinero para los casinos o para los jugadores? Para los dos. El fútbol. Aquí en México el fútbol. O sea, es una locura lo que se mete en la Liga Mexicana y lo que se mete en Champions y lo que se mete en Mundiales. O sea, lo que se mete es una brutalidad. Y dejando de lado el fútbol, la NFL es el segundo deporte donde más apuesta la gente. Apuesta y también gana. O sea, tanto casino como clientes. Sí. Los dos. Sí, sí, sí. ¿Tienes una idea de cuánto ganas con las apuestas al mes? No, la verdad no tengo ni idea. La verdad sí tengo ni idea, pero no me gustaría... Decirlo. Decirlo. Por la seguridad. Por un tema de seguridad. O sea, si este podcast o esta plática se estuviera grabando en Estados Unidos, sin pedos te digo. Pero como se graba aquí en México... No, mejor no te digo nada. Mejor lo evito. Ok. Pero gano mucho menos de lo que la gente cree definitivamente. Es como Chispirito. Como dice que gano... ¿Cómo dice lo que gano? Mucho más de lo que llegué a pensar, pero menos de lo que la gente cree. Dijo Chispirito el original, ¿verdad? Sí, sí. Claro, claro. El Chavo del Ocho. Sí. Bueno, no el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Exactamente. Don Roberto Gómez Bolaños. Ok, tal vez que te pase algo malo, ¿no? Pues un secuestro. Sí. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero pues yo pienso que en lo que andas también te puede pasar algo, ¿no? Sí. Debe de haber algún cliente ahí molesto contigo que te haya amenazado. Es que a mí el tema de los clientes, la verdad, no me incomoda tanto. Mucha gente cree que algún cliente me puede hacer algo porque terminó perdiendo dinero. A mí ese no es el tema que me incomoda. A mí el tema que me incomoda es el vivir en México y que mucha gente, por ser apostador, te relaciona en automático con apuestas. Porque si tú, por ejemplo, miras los ingresos de Luisito Comunica o de Yuya, posiblemente ganen 10 veces más que yo, pero a ellos nadie los ve con signos de pesos. A muchos otros influencers que ganan mucho más dinero, Juan Pazurita, Mario Bautista, no sé. Pero a mí por ser un apostador, en automático se merece simplemente con signos de pesos y eso es lo que sí está, pues sí está cabrón, la verdad. O también los que, es que hay muchos apostadores que salen aquí con mucho dinero. No, yo jamás he hecho eso y jamás lo voy a hacer. Jamás. Que tiran dinero acá. No, no, no te gusta paletear con dinero. No. Y por qué no sales tú también, amigos, métese en mi grupo y saca las pocas de billete. Porque la verdad, o sea, no me gusta utilizar la palabra naco ni la palabra muerto de hambre, pero esas son las palabras correctas para definir a esas personas. Pero, o sea, pero como dice el compa este, o sea, si vas a vender algo de apuestas, pues sale con el dinero. Es que la neta lo que él dijo no tiene sentido. O sea, si tú quieres vender algo de apuestas, vende un análisis. O si tú quieres vender algo de deportes, habla de deportes. Yo no sé qué tiene que ver las apuestas o los deportes con el dinero. Yo no, para mí no tiene ningún sentido. Pues es que ganas el dinero, pues. Y te digo, como mi mercado es otro, como mi mercado es el tipo de gente que no es así de ese tipo, entonces yo no lo hago. Y no, nunca lo voy a hacer, definitivamente. Me gustaría verte un día, güey. No, no, no. De pura cura, de cura. De cura puede que lo haga. De cura. Pero que lo seguen de contexto. Voy a comprar los billetes estos de Pepe Office, los que tienen su... Ajá, sí, claro. Aquí voy a subir un así. Pero esos pinches billetes están bien caros, uno de los que hice comprar en AliExpress. ¿Cuánto valen? No sé, pero yo pensé que... Pero, ok, pero son las fajitas que de 10 mil dólares, falsos. Sí. Pero Pepe Office tiene un cuadrote. Sí, 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 un cuadrote, Simón. En playa, ok. Yo tengo una maleta, güey. ¿Ah, sí? Una maleta y le cabe un millón de dólares. Que no es tanto, ¿verdad? Ajá, no, 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 no. Tres millones de dólares, Gaby. Tres. Ah, ok, pues no, sí. Pero las fajitas, pero... De puros de cien. Sí. Bueno, obviamente todo falso. Pero ya ves que las fajitas... Está el maletín, ¿no? Son dos filitas, ¿no? Sí, amor. Dos de cien, pero no caben los dos, güey. Tienes que mocharle, güey, a los... Ah, ok, ok. Para que quepa, no caben. No hay ni un maletín que le puedan caber los billetes así como los vemos en las películas. Órale. Yo tengo un maletín. Creo que sí lo había escuchado una vez de ti en algún video. Ajá. Lo explicaste, ¿no? Sí, no cabe, güey, los dinero, güey. Tienes que mocharlo. Cuando ves una película, uno está viendo una serie del Chapo. No, aquí está el dinero, viejo. Y le abre. Y le mirí, también le cortaron. Le cortaron igual que yo. No cabe el dinero, güey. Este, pues deberías un día decir, amigos. A lo mejor un día lo hago. Les garantizo ganancias. Y le voy a pagar este, pauta. Le voy a pagar promoción ahí para ver si hay gente que cae en eso. Y cuando me hablen de la nomada no los voy a contestar. Oh, estuviera bien para que agarras seguidores, güey. Sí, pero el peor es que me vas a seguir por un niño de 15 años, 16. No, pero no. Pero pues si, para cobrar el dinero, ¿cómo es? ¿Cómo? Para cobrarlo, o sea, yo no creo que así entraran morros de 15 años, güey. Ah, sí, ese es el tema. Pero te siguen. Yo no pienso, pues, que puedan entrar porque, pues, al momento te van a pedir tu INE. Para registrarte en Caliente. Y te piden que tengas tu INE también. Dices tú que nunca te han reclamado nada. No, sí. O que te hayan amenazado. No, una vez tuve una amenaza de un tipo que era gobernador o algo así de Chihuahua. La verdad no sé. O sea, si ponen en Google amenaza de muerte Christian Ray, sale una amenaza que tuve de una persona como importantilla. Y que además ya tenía como antecedentes de ser un acosador de mujeres. Entonces, esa es la única amenaza que sí me dio miedo. Normalmente te digo, recibo amenazas, pero no hay una cara ni nada. Pero este güey era un vato que ya lo buscaba la policía y que tenía un puesto, pues, importante. Es la única vez que sí sentí un poco de miedo. ¿Tienes pensado algún día retirarte las apuestas? Pues, el día que ya no me paguen, o sea, el día que ya la gente vea que no doy resultados o algo, es como, ah, pues, si ya no doy resultados, ¿qué sigo haciendo aquí? El día que acumule 3, 4, 5 meses consecutivos con números rojos, es como, ah, ok, ya. Ya estuvo bueno. Porque de todo el tiempo que tengo yo apostando y cobrando, que son, cobrando, tengo como casi 6 años. Mi racha más negativa, continua o seguidas fue de 2 meses. Entonces, y la verdad se siente horrible, pero ya si llego a tener 5 o 6 meses, pues, obviamente, no va a haber ningún solo cliente que vaya a querer renovar o entrar conmigo. Sobre todo porque mis números son públicos. Si yo tengo un mes malo, yo lo publico. Ok, en febrero perdí todo el bank. Ok, en marzo perdí todo el bank. Entonces, no hay forma de poder, este... Y si, por ejemplo, si en ese mes perdiste, güey, si un güey te dice, ay, ¿sabes qué? Todo este mes perdimos, güey. Dame una suscripción gratis. Pues es que está todo en mi página web, están las reglas. Y digo, si perdemos, o sea, no doy ningún reembolso. O sea, todo está claro desde antes que la gente entre. No hay como que, no sé, todo ya está bien claro. No, pero es que sí, me tocó ver un video de una persona que le escribió a un youtuber que tenía su grupo de apuestas. Oye, ¿sabes qué? Este, pues yo le mandé mensaje y le dije, ¿qué onda? Este, quiero entrar, pero garantízame que voy a ganar, si no, no entro. O el que le decía, yo también le dije que le daba el dinero para que él apostara con mi dinero y no quiso. O sea, sí, pues... No, y pasa mucho, o bueno, no pasa mucho, pero sí llega a pasar que hay apostadores o tipsters que te piden el dinero de, ok, tú depositame a mí los 50 mil y yo te los apuesto por ti. Y se embolsan un chingo de lana y de repente desaparecen sus redes sociales. Eso sí pasa mucho. ¿Tú nunca has apostado con la feria de otra persona? Sí, me he metido a cuentas de gente que quiere que apueste por ellos porque no tienen tiempo o porque quieren que las apuestas yo las haga personalmente para que sean apuestas más fuertes, que no sean las mismas del grupo. Pero, o sea, yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo sí, si se pierde, pues se perdió. Si se ganó, pues se ganó. Sí, yo escuchaba que decían eso de que, oye, ¿sabes qué? Perdimos, quiero mi reembolso. Sí. Pero también yo pienso que también, pues, debes de tener un criterio, ¿no? No, no, pues son apuestas y, pues, el que ganar no depende de mí, pues yo también quisiera ganar todas. Sí, no, yo también, obviamente. Pero, pues, no, 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 no se va a poder. Y no tienes pensado hacer un grupo de apuestas ya más económico para la banda. No, la verdad, no. De mínimo bajar unos a 5 mil, güey. Es que cuando yo... Está muy caro 15 mil. Cuando yo empecé, yo cobraba 5 mil pesos, pero fue tanta la gente que dije, no, ¿sabes qué? Tengo que cobrar más para que se meta menos. Y seguían metiendo los mismos en 10 mil y dije, ¿sabes qué? Tengo que cobrar más. Y ahorita en 15 mil, la verdad es que sí bajaron considerablemente, pero sí prefiero trabajar con menos gente posible. O sea, si a mí me dices, nomás te van a pagar 10 o 20, uy, yo estuviera con madre, la verdad. Pero cuando cobraba 5 mil, sí llegaba a tener, o sea, cientos de personas y era una locura. Sobre todo como yo lo hago todo de manera artesanal. De, ah, me depositas, te meto al grupo, le mando esto a mi contador, me confirma que paga. Luego yo paso las apuestas en los grupos. O sea, sí es demasiado... Ah, ¿es solito? ¿Cómo? Tú haces todo. Sí, yo hago todo. No, no hay un mensaje automático ya, ¿no? Ya sabes que estamos aquí. No, yo solito hago todo de manera artesanal. Ah, entonces a mí sí. Yo cuando me metí al grupo así me contestaba una contestadora. Ah, no, yo hago todo solo. Hola, una cosita, ¿eh? A vos no me contestar solamente el ticket. Sí, amor. Sí, a lo que vienes. Oye, carnal, pues, a ver, tocamos unos temas muy interesantes. Lo más importante que tenía ya la duda yo era lo del SAT. Este, ya hablamos de las deudas de apuesta. Este, pues de todo, güey, todo lo que teníamos. Es todo. No, no sé si tú tengas alguna otra cosa que te gustaría añadir que nos haya faltado. ¿Qué? ¿O sea, una autopregunta? Ah, sí, autopregúntate. Porque a lo mejor hay preguntas que yo no sé, pero a lo mejor tú quisieras decir. No, no me acuerdo. O dime, ¿sabes qué? Me han preguntado mucho esto y nunca lo he contestado. No, no me acuerdo de nada, la verdad. ¿No? No. Me gustaría acordarme, pero no. Bueno, pues yo voy a mandar a que te sigan, güey. A ver dónde vives. Oye, pero, ok, vi unas fotos que tienes ahí de tu casa. Ajá. La tienes decorada, así como un apostador. O sea, con guantes así, guantes firmados. Tienes ahí, pues, una playera enmarcada. Ajá. Se ve muy padre, güey, tu cantón. ¿Ahí vives? ¿Qué es ahí? Sí, ese fue mi primer departamento que yo compré. Lo compré hace como cinco, como cuatro o cinco años. La verdad es que a mí siempre el diseño de interiores me ha gustado un montón. O sea, yo a donde llego me pongo a ver todo. O sea, los adornos, los sillones. Porque es algo que me gusta. Entonces, como me gustan mucho también los deportes. Hice una combinación del diseño de interiores con los deportes. Y sí, ahí es donde vivo. Ahí tengo como cuatro años, cinco años viviendo. Ok. No, pues sí se ve ahí chingón, güey. Ahí luego te invito. Ahí luego para que vayas. Vamos a hacer el video como el que vimos. ¿Sabes cuál? Sí, ya sé cuál. Sí, ya sé cuál. Vamos a hacer un video. Un día con un apostador y así. Sí, tirando billetes con una pistola Supreme. ¿De Supreme? Sí, una pistola Supreme. Ya estuvieras. O sea, ¿no te gusta a ti nada de eso, güey? No, no me gusta nada de eso. Nada de eso. La gente que usa ropa de marca no te gusta tampoco. Mira, yo cuando empecé a tener poco dinero, siempre mi mayor miedo fue actuar como nuevo rico. O sea, yo siempre tuve miedo de actuar como nuevo rico. Ir a empezar a comprar un carro en una agencia luego, luego. Comprarme ropa que había Gucci por todos lados. La verdad no es algo que me guste. Y te digo, yo sé que a ti te gusta esa marca que tienes, que es una marca pues cara, que es una marca de Europa. Pero yo en ti noto, porque he visto en varios videos tu look o tus fotos en Instagram y sé que es algo que te gusta. Pero no me gusta esa gente que compra cosas de marca únicamente por ser cosas de marca. Es lo que a mí no me gusta. Sí, a mí la verdad no me cae tanto. O sea, sí. O sea, yo siempre he usado playeras tipo así, güey. O sea, igual no, porque eso te marca. Sí, a mí también me gustan un montón las calaveras y así los brillitos. Sí. ¿Te gusta el rock a ti, no? No, no me gusta el rock. Gloria Travis Rock o no. ¿Qué te gusta? Amanda Miguel. Yo pensé que te gustaba el rock, no sé por qué. No, 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 no me gusta el rock. O sea, no me desagrada, pero tampoco me gusta. ¿Te gustan los corridos? Me gusta, pues me gustan las baladas, me gusta el rap, me gustan los corridos, me gusta el pop, me gusta Michael Jackson, Justin Bieber, me gustan también. Ah. Pero también me gusta Amanda Miguel, me gusta Gloria Travis. ¿Sabes? No, Gloria Travis está chido. Oye, ¿tienes esposa? No, no tengo esposa. ¿No? No. Tuve una novia hace poquito, de repente... Y te dejó por las apuestas. No, no, yo la dejé, pero... ¿La apostaste? La aposté y ya se fue. No, no tengo esposa, gracias a Dios. Y la verdad no quiero casarme ni tener hijos. Quiero estar ahorita dedicado de lleno a las apuestas y ya después a ver qué pasa. Antes de las apuestas, ¿qué hacías? Este, antes de las apuestas vendía ropa en Facebook, camisas piratas, pero la verdad les terminaba perdiendo en camisas de fútbol que me costaban, no sé, 30 dólares. Una camisa de fútbol la publicaba en Facebook y la terminaba vendiendo en 25. O sea, al final era tanto lo que terminaba perdiendo con las camisas que ya cuando hacía el pedido, las pedía de mi talla. De que, ah, pues, soy talla chica. Pedía las camisas talla chica por si no se vendían y ya me las terminaba quedando yo. O sea, vendías ropa nada más. Vendía ropa en Facebook, pero la verdad nunca lo vi como un negocio, nomás era porque en mi casa no me dijera nada. Y otra de las fuentes de ingreso era... Me decía pasar por una chava en Facebook que se llamaba Daniela. Pero era un Facebook que duró como 10 años y yo me la pasaba, según ella era de Monterrey, yo me la pasaba agregando señores de México, pero que vienen de Estados Unidos. Porque son los que, pues, ganaban bien y aparte no tenían en qué gastar sus dineros. Entonces ya era como que, ah, les mandaba una fotillo. Y no, pues que ocupo 100 dólares para esto. Era como yo me ganaba... Bueno, te los voy a mandar. Bueno, mándaselos al nombre de mi hermano. No, siempre utilicé el nombre de mi mamá en el Facebook de ella para lo mismo. Cuando se hicieran los depósitos, no decir, hey, depósitale a mi hermano Cristian. Era como, ah, sí, depósitame mi cuenta. Y ya utilizaba el nombre de mi mamá. Y mi mamá ya iba por el dinero. Nunca supo. Nunca supo, pero yo creo... Con razón te caen gordos los youtubers que hacen eso. Sí, vengo de eso. Y ya después, cuando empe... Cuando empecé a ganar... Vengo de eso, dice. Cuando empecé a ganar dinero ya bien, bien. Es con las campañas publicitarias que te digo en Twitter. Ah, es una buena lana, güey. Sí, la verdad me iba muy bien. O tú como... Como tuitero. Era puros de Twitter. Sí, la verdad te va muy bien en campañas publicitarias. Pero yo creo que tú has de saber que de repente se tardan 4, 5, 6 meses en pagarte. Y pues era como un pedote. Sobre todo para mí que yo era... Pues todavía tenía 22, 21, 22 años. Y era bien desesperado y me terminaba peleando con todos. Yo hice un video de Catfish. ¿No lo viste? No. Pues yo hacía Catfish. ¿Ah, sí? Yo hacía Catfish también. ¿Para de cura o nomás para tumbar dinero? Ay, o sea, sí. Pero yo no era de depósitos. Yo era de recargas. O sea, era un pobre... Más pobrecito. Sí. O sea, yo bajaba recargas telefónicas. Suena jodido el pedo, la neta. Sí, pues es que... Pues es que mira, mi paga era citarte en el cine y ahí... Que estuvieras como pendejo. O citarte en un lugar y yo estarte viendo que es así como pendejo. Pero de broma, ¿no? O sea, para grabar. De broma... No, no para grabar. Nomás para ocio. O llegaba la gente ahí enseguida, güey, les tiraba unos rocones. A la madre. Eso lo conté en un video. No, no he visto. Que más o menos es como el tiempo que me dijiste tú el video que viste, mío. Sí, fue hace muchos años. Fue hace como 10 años, yo creo. De que pasaba el carro y dices... Ay, ay, venga. ¿En qué carro vienes, papi? No, pues que vengo en tal lugar. ¿Pero así tú las hablabas? Yo hago voz de mujer. ¿A verásla? No, aquí no me voy a salir, güey. Te ocupo hacer por teléfono, güey. Ok. Bueno, buenas tardes. Pero no, aquí no se da cuenta, güey. Por teléfono, sí, güey. Chino de madre que te marco un día, güey. Vas a decir, no mames, sí parece que tiene voz de vieja. Ahorita ya casi no porque ya la voz la tengo un poquito más de hombre. Sí. Pero antes sí, como tiene la huecita más... Sí parecía más de mujer. No, yo los calentaba. Ah, sí, papi, a ver, agárratela. Y así... Ah, el problema conmigo cuando empecé a hablar también con los señores de ya de Estados Unidos es que de repente el que me calentaba era yo. O sea, de repente sí era como que empezaba a describir. Y yo era de repente el que me calentaba y decía, ay, qué pedo. Pues si yo soy... O sea, según yo soy la mujer. Y de repente ya era cuando dejaba el celular porque decía, no mames, qué pedo con esto. Pero sí, pero sí pasa, sí pasa. No, no, sí, güey. Yo los citaba y les quebraba los vidrios. Nomás de... Ah, cabrón. O sea, si tú venías a visitarme, supuestamente... Ah, ven. ¿Dónde estás? Oye, papi, mira. No puedes llegar a mi casa y pi, pi, pitar. Mejor, mira, pasa desde la esquina con la música a todo volumen para ayudar. Ah, ya viene un carro con música. A las más gente, 12 de la noche. Entonces yo ya... Es la señal que ya vienes. Más pasas por mi casa. No te pares. Pasas. Ya que pases, ahí pues te pares en... Te digo que dónde te pares y ahí salgo yo. Pero era, o sea, era por Messenger, pues. Ajá. O sea, no es como que el vato llegaba y... Y ahí llegué. No, no, no era... Messenger, ok. Ok, pues voy a llegar. Pero llega a las puras a una y media de la mañana. Ok. Y el vato pues se desconectaba. Y tú ya... Ay, cabrón, ya se desconectó el Messenger. Eso quiere decir que ya viene en camino. Que del Messenger viejo. Sí, sí, sí. ¿Tú qué edad tienes? 29. 29. ¿Tú? 33. Del Messenger viejo, ¿no? Sí, sí. No es de ahorita. Es de los emoticones, sí, que es el zumbido y todo. Entonces pues ya mirabas y le calculabas el tiempo. Mira, no se ha conectado desde hace como tantos minutos. Ah, es que sí que ya viene cerca. Y ahí viene, viene, viene. Y pues me agarraba la piedra. Pasaba y pam, pam, pam. Le rompía los vidrios y así. Vámonos corriendo para el cuarto. Es lo que hacía yo. Y los bajaba recargas telefónicas, güey. Nunca les bajé de 100 dólares así. Nomás hice un video una vez. Donde un vato casado, güey. Le depositó dinero a una chavita, güey. Yo me hice pasar por una chava de 15 años. Y le depositó 400 dólares, güey. Ah, pues muy bueno, ¿no? Y fui a sacarlos, güey. Muy bueno. Sí. Oye, carnal. Pues no sé si nos olvidó mencionar algo más ya para finalizar esta plática. No, pues yo creo que está bien así. Bueno, es todo muy bueno esa faceta de Cristian Rey. Sí. De Catfish. Sí, sí, sí. Me hacía pasar por Daniela. Y luego me servía mucho porque ella subía videos en YouTube. Pero no era nada famosa. Ponle tú que tenía unos 100 suscriptores. Pero yo descargaba esos videos y los ponía en el muro de Facebook de ella. Entonces era como, ah, pues sube videos y todo. Es genio, güey. No, la neta sí era un genio. Sí, era genio. Te metías a ese Facebook. Ese Facebook tenía 10 años vigente. Y te metías a mi Facebook y también, pero en mi Facebook, que era mi Facebook, tenía una foto. Y en el de ella tenía como 50. Y era como, güey, ¿por qué se ve más real el Facebook? Sí, lo hacías ver real. Sí, muy muy real. Publicaba de que buenos días y... Sí, de hecho una vez, o sea, no sé si esto esté mal decirlo. Pero una vez maté a su mamá porque ella subió una foto con su mamá cuando cumplió años. Y dije, ¿cómo la hago para darle más realismo a mi Facebook? Y agarré la foto y ya le puse, no mamá, este, siempre te voy a extrañar. Y la madre, o sea, maté a su mamá. Sí, ese estuvo cabrón. Sí, sí, pues tiene que ver. Sí, yo lo que te digo que hacía, ya metiéndonos, ya nos vamos y ya metiéndole yo. Yo lo que hacía es que me ponía de acuerdo con mis compas y me comentaban ellos. Ay, oye, ayer pasé por tu casa y no saliste. Oye, qué bien. No, somos unos genes entonces. Sí, hacía ese pedo yo de que, ah, muy bien. Ah, órale, me dejaste plantado. No, no, no me he plantado, pero otra cosa. Una mamá que pareciera que yo sí era real, güey. Sí, sí, sí. Y pues la gente luego le dice, mira, bien, reentrabas, güey, y todo. Nos dábamos light entre nosotros mismos. Nos dábamos light, ah, órale. Oye, ayer en la peda esto, así. Está muy bien, un día hay que hacer un podcast del catfish. Sí, muy bien. Bueno, mi gente, pues este fue nuestro amigo Christian Ray, el apostador más famoso de México. ¿México o Latinoamérica? Yo creo que de Latinoamérica, fácil. Uno de los más famosos de Latinoamérica, ya lo tuvieron. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.